Antes de empezar el vídeo, les quisiera preguntar una cosa. ¿Saben por qué engordamos? Es una cuestión que yo también siempre deseaba tener la respuesta. Ya que, como ya he contado varias veces en los vídeos, o sea, en los vídeos anteriores, yo era un chico súper gordo. Desde mi niñez siempre sufría la obesidad. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, ya pasaba más de 100 kilogramos. Pero, siempre deseaba tener como el cuerpo normal, o sea, la figura normal que todo el mundo tenía. Y después yo he decidido hacer la dieta y cada día salía a correr y hacer ejercicio. Y cada día controlaba la alimentación haciendo la dieta. Al final, yo he logrado perder casi 30 kilogramos. Ahorita, ya, tengo el cuerpo normal. Así que siempre yo pensaba. ¿Por qué engordamos? La razón es sencilla y lógica. Engordamos cuando ingerimos más calorías de las necesarias. Cuando el balance energético es positivo y la energía que nos aportan los alimentos supera a la que necesitamos cada día. Ese exceso se almacena en nuestro organismo en la forma de grasa. Si queremos mantener un peso constante, debemos tener un balance energético equilibrado. ¿Qué tal es algo nuevo e impactante? Creo que hasta este punto es lo que todo el mundo ya sabía. Pero, según el resultado de un estudio realizado, las bacterias de obesidad llamada Firmicutes controla la mayor parte del funcionamiento del metabolismo. Por ejemplo, si uno tiene alto nivel de la bacteria que provoca la obesidad, le genera más cantidad de grasa relativamente. Ya que esta bacteria baja el valor numérico del metabolismo, por lo tanto siempre la caloría que le aportan los alimentos ingeridos supera a la que le necesita. Y se acumula esa energía y se queda como la grasa en todo el cuerpo. Pero al de vez si uno la tiene poco, el metabolismo mismo también va a subir y el cuerpo mismo podrá quemar más grasa. Según la perspectiva médica, tener alto nivel de bacteria también puede considerar como una enfermedad. Y los síntomas más representativos de esta enfermedad son como aumento de la apetencia, e hinchamiento y aumento del peso y a veces siente la debilitación también. Así que si quieres hacer la dieta o estás a dieta, primero te recomiendo reducir esas bacterias. Bueno, desde ahora te cuento unas maneras que se pueden eliminar estas bacterias. Para bajar el nivel de la bacteria, podemos tomar algún té de hojas fermentadas, tales como té orón o té verde. Estos tés tienen unas enzimas llamadas polifenol, la cual frena la proliferación de las bacterias. La siguiente manera es tomar vino de cebolla. Simplemente corta la cebolla. Y agregarla al vino. Luego, deja la botella de vino de cebolla en un lugar fresco durante dos a tres días para madurarlo. Se dice que la cebolla misma contiene el elemento que frena la proliferación de las bacterias. Además, el vino fortalece el elemento dicho. Así que es una perfecta combinación. Número 3. Vinagre de manzana. Este vinagre es ya presentado en un video anterior, lo cual yo les enseñé sobre el hígado graso. Porque este vinagre también es muy efectivo para la mejora del hígado graso. Primero les dejo una parte del video para explicar cómo lo prepara. Para seguir la receta solamente necesitamos una botella que vamos a guardar la manzana, pero debe tener la tapa y un poco de agua y dos manzanas nada más. Lo primero que vamos a hacer es cortar la manzana adecuadamente. Pero antes de cortarla hay que lavar, ¿no? Después, llena 90% de la botella con la manzana. Para que la botella tenga un poco de espacio es que es necesario dar un espacio donde puede entrar suficiente aire. Luego, cargamos agua hasta 60% de nivel de la botella. Después, tapa la botella y agitar un poco y guardarla en algún lugar fresco durante dos a tres semanas. Pero hasta el segundo día es necesario dejar la botella, o sea, la tapa de botella, floja, o sea, un poco abierta para que entre el aire. Y después de dos días, tápala bien nuevamente. El siguiente paso, luego quita la manzana. O sea, vamos a guardar solamente el líquido fermentado que se quedó en la botella sacando la manzana, o sea, la pulpa. Luego, tapa la botella con alguna tela de algodón y esperamos tres semanas más. ¡Wow! Lleva mucho tiempo, ¿no? Pero, si quieres agilizar los pasos, agrega una cucharada de azúcar con una cucharita pequeña en el paso número tres, después de cargar agua. Eso agilizará un poco al fermentar las manzanas. ¡Hola amigos! Por fin ha llegado el día que podemos abrir la tapa de esta botella, vinagre de manzana. Como he dicho en el video anterior, podemos abrir la tapa de esta botella para sacar la pulpa y solamente dejar y guardar el jugo. Y luego, esperáramos tres semanas más. Luego, por fin podemos tomar este vinagre. A ver, ¿cómo está el vinagre? Tiene color un poco amarillo y morado. Se ve un poco podrido, pero esto se nota que está fermentado. Personalmente tengo curiosidad de su sabor, pero todavía no lo voy a tomar ni probar. Voy a probar después de tres semanas, cuando el producto está completo. A ver, no huele tan feo, pero que increíble. Que huele como vinagre, realmente. A ver, a ver, ¿qué pasa? Seré un hombre súper sano. Con hígado muy sano. Perfecto. Chao, la pulpa. Aquí está el jugo. Ahorita voy a botar toda la pulpa de esta botella. Luego voy a guardar este jugo, o sea el vinagre, en esta botella misma. Pero increíblemente se ve bastante deliciosa, ¿no? Voy a lavar la botella para guardar el jugo. El jugo más precioso del mundo. Para hacerte, yo esperé más de dos semanas. Luego, esperaré tres semanas más. Después vamos a tapar con alguna tela de algodón, pero la debe ser limpia. Así voy a guardar tres semanas más. ¡Qué bien, ¿no? La razón por la que la tapamos con alguna tela es para la mejor ventilación. O sea, para que se la ventile bien. De esta manera podremos fermentar más. Es que se necesita que sea más fermentado. Ya han visto el video contando sobre la preparación del vinagre de manzana. Les cuento brevemente. En resumen, la preparación es como siguiente. Primero, llena la botella con los ingredientes indicados en el video. Y espera dos semanas. Y luego de pasar dos semanas, saca el jugo sin pulpa de manzana. Y esperamos tres semanas más para fermentar suficientemente. Esto lleva mucho tiempo, pero también es un producto 100% natural y más efectivo. Yo también lo tengo en mi casa y cada día estoy tomándolo. Entonces, les enseño cómo lo debe tomar. Lo puedes tomar cada día. Si quieres ver el video completo de hígado graso, haz clic en el enlace que yo he puesto en la última parte de este video. Este vinagre tiene abundante vitamina B, la cual quema la grasa más rápido. Además, esto te ayudará a bajar el nivel de la insulina en el cuerpo y automáticamente se aumentará el azúcar sanguíneo y sentirás la sensación de saciedad más rápido. Mira, es el vinagre hecho. Esta botella estaba llena hasta esta parte y cada día estoy tomando y solo se quedó la mitad nada más. Bueno, hasta aquí terminamos. Espero que les haya gustado este contenido también y por favor, suscríbanse al canal y activen el botón de la campañita que está al lado del botón de suscripción para recibir las notificaciones de los nuevos videos del canal. Bueno, nos veremos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!